Imagínate esa situación que tú estás con tu pareja, llegan a consolidarse como una pareja que tiene un futuro, tú nunca supiste nada de sus finanzas y se casan y resulta que tu pareja está súper endeudada. Si no tienes metas financieras juntos, no son una pareja, sino es tu método de financiamiento. Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana nos sentamos con invitados de todos los caminos de la vida para conocer sus historias, sus aciertos, sus fracasos y en fin, crecer personal y profesionalmente. El episodio de hoy, episodio número 79, vamos a tener una conversa entre jóvenes, una conversa que me emociona poder tocar este tipo de temas justamente con personas contemporáneas, a mi persona que estamos dentro de la edad, que creo que estamos en una edad y en un momento donde estamos trabajando, estamos aprendiendo muchísimo y el tema que vamos a tocar hoy día es lastimosamente un tema en el cual creo que estamos mucho y me incluyo en la ignorancia. Es un tema que por mucho tiempo permanece oculto, no se toca o no nos quieren inculcar, no los vemos en la escuela, no los vemos en la universidad. Entonces pienso que hay una carencia fuerte en muchos de los jóvenes de este tema. Pero justamente para eso vamos a tener esa conversa, para conocer al invitado hoy, conocer cómo quedó vinculado con este mundo, con este espacio y tal vez desde su punto de vista como especialista en este área, cuáles son esas cosas en las cuales uno puede poco a poco, esas pequeñas ganancias marginales que uno puede hacer en este tema para mejorar y crecer y proyectarse hacia el futuro y comenzar a hacer un plan que sea estratégico y que te ayude justamente en este área. Entonces, para el episodio de hoy, episodio número 79, vamos a darle la bienvenida por acá. Juanca Julio, bienvenido hermano. Bienvenido, se pone el CETSE. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hace rato que teníamos pendiente esta conversa. Sin duda alguna. Hace rato que teníamos pendiente la conversa. Sí, gracias por la invitación de verdad. Un placer estar aquí. No, a ti Juanca, a ti Juanca. De una vez yo quiero ir entrando en materia, Juanca. Hay muchos temas por cubrir, hay muchos que quiero conversar acerca de este tema central que creo que va a ser, por supuesto, vienes de trabajar en la banca, finanzas personales, pero antes de entrar en materia, siempre me gusta construir un poquito las bases para que la gente que, hay mucha gente que tal vez te conozca, te haya visto, con Business for Millennials, con todo lo que tú compartes de finanzas personales, pero tal vez hay personas que no. Entonces me gusta ir construyendo esas bases para que la gente sepa con quién estoy hablando. Entonces, como ya lo dije, el tema central de hoy creo que va a ser obviamente finanzas. Que es un tema que tú manejas muy bien, en lo que has trabajado, has trabajado en banca hace muchos años. Pero quisiera yo saber, el tema de las finanzas, ¿cómo llega a la vida de Juanca? ¿Es algo que estuvo en tu familia? ¿Hay banqueros? ¿No hay banqueros? ¿Te interesaba? ¿Tuviste a alguien que te comenzó a hablar del tema temprana edad? ¿Por qué la banca? ¿Cómo quedaste ahí metido? Mira, te agradezco la pregunta porque nunca nadie me la ha hecho, te voy a ser honesto. Cuando yo comencé a hacer este tipo de contenido de finanzas personales, primero cuando iba creciendo, siempre veía modelos, gente que estaba en mi familia de la banca, que trabajaron muchos años en el banco. Yo siempre veía que les iba bien en la vida, la verdad es que, y siempre me llamó la atención. Y a partir de ahí, desde los 18 años, comienzo a trabajar en bancos. Y primero fue servicio al cliente, parte de consumo. Un paréntesis rapidito, ¿18 años ya te estabas trabajando en banco? De hecho, cuando yo salí de la escuela a los 17 años, cuando la tipa de recursos humanos me pide para firmar el contrato, yo todavía no tenía mi cédula. Y yo tuve que esperar un mes a que terminara la cédula para comenzar a trabajar. Ok, qué locura. Sí. Qué locura. Y comencé literalmente en la parte de consumo, de atención al cliente, la persona que entra, que atiende cuando uno entra a la sucursal. Y a partir de ahí, comienzo a entender un poquito acerca de la parte financiera, de la parte de consumo, todo lo que es banca de personas, hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos personales, todo lo que vemos para nosotros personas. Y me doy cuenta que mis amigos, a partir de eso, como yo trabajo en un banco, siempre me preguntaban cosas. Me decían, ¿qué es banca? Voy a sacar mi primera cuenta. ¿Qué hago? No, bueno, vete a tal banco. No sé. Y siempre era como este modelo de reciprocidad que me decían, banca, me estás ofreciendo una tarjeta de crédito, ¿qué hago? Entonces yo dije, bueno, mira, te recomiendo tal cosa, ta, ta, ta. Y cuando se comienzan a desarrollar las redes, yo me di cuenta, bueno, hay un gap importante, falta de información. Porque la gente a veces asociaba que porque yo trabajaba en banco, sabía de eso y me consultaba. Eso por una parte. Bueno, pasaron los años y gracias a Dios he podido estar en varias posiciones en diferentes ámbitos y en diferentes bancos. Pero cuando ya fui creciendo y madurando, cuando ya llegué a tener 24, 25 años, también entendí que esto es algo que nunca le he dicho, lo he dicho en ninguna entrevista ni en ningún lado. que a medida que yo iba creciendo en mi casa, en mi núcleo familiar, el dinero siempre era un motivo de pelea, de impedimento, de lucha. Tenía una connotación negativa. Que creo que eso que estás diciendo creo que pasa en muchos hogares. O sea, hay esa relación con el dinero. Hay una relación, había una relación tóxica con el dinero. Siempre era, es no podemos hacer esto porque no hay plata. O sea, es que peleas porque falta dinero. O no podíamos tener tal cosa porque siempre el dinero era un inconveniente. Y yo entendí cuando ya comencé a crecer, comencé a ilustrarme, comencé a aprender de finanzas, es que no es que quizás no se pudiera dar, sino que la relación que yo tuve o que tenía con el dinero no era la más apropiada. no solamente entendí que había falta de información, sino que también mi relación con el dinero no era la mejor. Y el último balde que me cae es que entendí al final que yo no era el único. Que había mucha gente que había crecido en una familia donde la connotación hacia el dinero era negativa y que no había tenido la oportunidad de enfrentarse hacia el conocimiento que tenía yo por venir trabajando en la banca y que seguía cometiendo los mismos errores financieros. A partir de ahí comienzo a hacer contenido en redes sociales de una manera súper empírica con una cámara literalmente cero edición pidiendo la ayuda a unos amigos, etc. Y yo veo mis primeros videos ahora y digo ¡Ay, qué chuzo! Pero bueno, no va evolucionando. El tiempo que ha pasado. Ahora, quiero regresar al tema que mencionaste hace poquito y creo que es muy cierto lo que tú mencionas de que en muchos hogares o uno en muchos momentos de su vida puede haber tenido o por personalmente o por familiares o por personas cercanas que obviamente no tienen ningún tipo de mala intención pero te traspasan digamos de una generación o de alguien mayor a ti hacia abajo esa relación que es un poco como tú dices una connotación negativa con el dinero. Mi pregunta ahí ¿Tú crees que es por generalmente o muchas de las veces crees que es por carencia del mismo o por mala preparación en cómo manejar administrar el mismo? Mira a todos no importa de qué círculo social de qué tipo de familia vengas de qué lo que tú quieras llamarle a todos nos han enseñado del dinero sin habernos enseñado del dinero voy a pasar a explicar porque quizás suena un poquito confuso puede ser que cuando tú estabas creciendo el dinero siempre estuvo ahí y como siempre estuvo ahí tus padres su lenguaje de amor era decirte hijo no te preocupes y para ti el dinero nunca fue un problema y por el cual nunca le prestaste atención entonces cuando llegas a tu vida adulta puede ser que para ti tú sigas en ese patrón nunca le prestes atención esto se llama psicología financiera esto está estudiado puede ser que para ti cuando tú venías creciendo el dinero como fue en mi caso que si no te lo atiendes puedes seguir en ese patrón era un problema o sea tú tenías que era un impedimento era sinónimo de pelea de conflicto y qué pasa en mi subconsciente yo lo que hago es que alejo el dinero me vuelvo un evasor es decir no quiero saber del dinero yo sé porque es problema porque es problema quiero saber y esto va todo conforme uno va uno va creciendo entonces a todos nos han enseñado cosas del dinero puede ser que quizás cuando tú ibas creciendo tus papás te decían mucho hijo es que yo me sacrifico mucho trabajando por ti y para ti el dinero se volvió igual a sacrificio que no es lo mismo y entonces para ti creciendo tú dices no es que yo tengo que sacrificarme para poder obtener dinero que es una connotación que sabemos ahora cuando estudiamos que no es del todo cierta a qué voy con esto que a todos a la medida que vayamos creciendo nos han enseñado algo del dinero y mira te pongo algo y no solamente viene desde el núcleo familiar cuando nosotros crecemos no sé qué veíamos cuando estábamos chiquitos o sea dizque novelas por ejemplo que alguna alguien ha visto novelas cuando tú veías una novela la que quiera la trama general como pudiera ser una trama pudiera ser el patrón la criada siempre es la muchacha o el muchacho que era humilde que era pobre era una división social siempre la mala tendía a ser una persona pudiente que trataba de opacar o trataba de hacerle la vida más miserable a la gente que es humilde siempre había este tema trágico de las herencias etcétera y en esas tramas siempre había una tendencia a que el dinero tenía una connotación negativa 100% y eso era lo que le metía picante y lo que nos metía a nosotros que chuzo que la mala viene la novela y todo el mundo lo veía y no voy a entrar en nombres porque ustedes que nos están escuchando sabrán que novela se les viene a la mente pero todas tenían algo parecido siempre la persona buena que es pobre y la persona mala que es rica 100% siempre era así 100% entonces esas cosas que nos decían cuando estábamos creciendo esas cosas todas se quedan en nuestros subconscientes y aunque ustedes no lo crean aunque ustedes ya estén grandes y digan no yo creo que ahora ya podemos mejorar siempre nos queda un poco de esas experiencias que vivimos que sentimos que oímos mientras estábamos creciendo y eso nos va a desarrollar una relación involuntaria con el dinero ok y porque es importante entender cuál es mi relación involuntaria con el dinero Juan David porque ese es el primer paso para arreglar mis finanzas personales la mentalidad financiera que interesante o sea que te hace sentir la palabra dinero o sea llevándolo a una forma simple de verlo es y creo yo lo he visto en diferentes libros y demás que dicen como que 100 dólares puestos en la mesa no son más que un papel sobre una mesa puede ser usado para bien puede ser usado para mal puede tener una relación buena con él una relación mala con él entonces me gusta mucho eso que dices que y no lo había visto así que en la base de todo todo lo que tenga que ver con 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 finanzas personales con el tema financiero está como tú piensas del dinero y te voy a decir porque es lo más importante Juan David porque la teoría yo se la aquí no podemos quedar toda la hora hablando de presupuesto de finanzas de inversiones yo le puedo hablar de millones de esquemas de inversión etcétera todo eso lo podemos hablar pero si tu mentalidad financiera no evoluciona nada de eso va a servir porque no estás pensando como tienes que pensar y voy a pasar a describirte por ejemplo para que tú sepas hasta el nivel que lleva esto porque la relación que tenemos con el dinero nos lleva a desarrollar una personalidad con respecto al dinero una personalidad financiera ok y aquí te vas te vas a sorprender porque es súper interesante pero por ejemplo todos conocemos una persona que es una persona evasora por decirlo que es una persona evasora una persona evasora que es una de las personalidades financieras descritas ok una persona evasora es esa persona que nunca habla de dinero ajá tú no sabes si le va bien o si le va mal pero nunca dice el dinero puede ser por un nunca habla de dinero puede ser por un sentimiento de pena quizás porque cuando creció lo que le inculcaron fue que tener dinero y ser exitoso es un privilegio y por eso no lo quiere decir claro o puede ser todo lo contrario le va súper mal y no quiere decirlo porque le da pena porque las otras personas perciban que se va mal nunca habla del dinero siempre que está como procrastinando los problemas sabes la tarjeta de crédito yo no la pagué pero tú sabes deja eso no importa yo en algún momento veo como lo arreglo sabes que tienes un problema y evita y evita y evita y simplemente le da larga ese tipo de persona que es una persona evasora tiende a complicar los problemas financieros mucho y nunca a buscar ayuda nunca a buscar ayuda y ese tipo de persona mi recomendación sería que si ya la identificas yo soy yo tengo parte de una persona evasora es decir atrévete a hablarlo con alguien atrévete a exponer tu caso con alguien y decir hey sabes que me está pasando esto que como puedo hacer esa es una de las personalidades una persona evasora por ejemplo la segunda personalidad que quizás sea una personalidad un poquito más más fuerte es la persona adoradora del dinero que puede ser como un poquito lo contrario la persona adoradora del dinero cree que el dinero genuinamente cumple la felicidad que es una persona que tú sabes que está siempre como que tengo que producir tengo que ver cómo hago dinero no sé qué me siento que hueveo no sé y todos los días está como que tratando de ver cómo hace para producir para hacer más plata para ver porque siente que nunca es suficiente claro y es una persona que por ende se convierte en una persona muy más gastiva pero también acumuladora es decir voy a gastar pero tengo que tener porque el dinero se me va no voy a gastar porque tengo que tener mi plata ahí porque entonces siente como que viene ese sentimiento de la carencia de que tengo que tener dinero porque se me va a ir o sea viene un poquito ahí desde esa perspectiva esa es la persona que se le dice buscadora perdón adoradora del dinero claro que también al final termina siendo ese tipo de relación con el dinero que es como de nunca acabar porque esa necesidad que es como un loop sin ciclo claro que es como que necesito vamos buscar entonces nunca se sienten suficientes para ahí y ahí hay un tema que pues que recomendaría yo cuando tú te identificas que eres de ese perfil ahí lo que tienes que buscar es quizás dónde está tú tu sentimiento de felicidad en otras cosas que no tengan que ver con dinero claro por decirlo claro por decirlo digo yo no soy psicólogo pero me apasiona mucho el tema de la relación psicológica con las finanzas porque yo te lo digo o sea podemos hablar de todos los esquemas financieros que están y podemos hablar de presupuesto y tarjetas y préstamos y demás pero si no atacamos este primer punto todo lo demás no funciona no 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 me parece mira que que antes obviamente con cada conversación que voy a tener yo siempre tengo como un núcleo de la conversación que pienso por donde de donde van a salir diferentes cosas y me ha sorprendido tu approach de que has tomado o has querido hablar de esto primero y no hace todo el sentido del mundo es algo tan tangible pero a la vez tan intangible que se puede pasar por alto pero que si tú no tú no arreglas esa relación que tienes con el dinero de manera inconsciente todo el resto es como tirar algo en un bolsillo vacío roto exacto va a entrar bueno si yo sé que tengo que hacer mi presupuesto pero el día de mañana te deprimes y te vas al molde y te compraste lo que te hicieron y el presupuesto te valió tres tiras o sea es a lo que voy no va a funcionar la parte técnica si no entramos en la parte financiera y quiero terminar con los otros dos tipos o personalidades de dinero porque me parece que son tan tan útiles porque desde la perspectiva que tú entiendes yo tengo parte de esta personalidad a partir de ahí puedes comenzar a trabajar cómo mejorar y me parece importante que las personas que estén escuchando o viendo esto seguramente el cuara te va a caer en alguna de estas porque son como son agrupaciones amplias a donde algo de esos rasgos puedes tener y no eres exclusivamente una eso también es importante porque puede ser que en algunas circunstancias seas otra en algunas circunstancias tengas o por momentos o por momentos de tu vida correcto y es importante que lo tengan en cuenta porque a partir de ahí o sea de vuelta entendiendo cómo soy cómo es mi personalidad financiera es que puedo entender a comenzar a trabajar y no ser víctima de lo que siento en un momento porque al final somos seres humanos y la diferencia entre las finanzas de una empresa y las finanzas de una persona es que las finanzas de una empresa muchas veces se blindan para que los sentimientos de las personas no afecten las finanzas siempre hay comités personas que toman varias decisiones aprobaciones aquí aprobaciones allá etcétera nosotros no nosotros agarramos y gastamos como nos sentimos en el momento que nos sentimos muy impulsivos muy sentimentales correcto y a partir de ahí entonces se vienen a las afectaciones a nuestras finanzas que después quizás nos podamos arrepentir o no que eso es un tema subjetivo hay gente que le gusta estar de una manera u otra pero bueno nos estamos desviando otro tipo de personalidad con respecto a las finanzas puede ser la persona buscadora de estatus esa persona que busca estatus Juan David es esta persona que genuinamente cree y esta personalidad es muy peligrosa a nivel psicológico porque es la persona que genuinamente cree que su valor está en cuanto tiene en su material en su materialidad y inclusive puede llegar a ser cualquier cosa por obtener eso porque piensa que su valor está en cuanto tiene o cuanto son personas que están vestidas sumamente de marca que los ves gucci o sea no estoy siendo no tengo nada contra las marcas no tengo nada contra las marcas pero entender que si lo estás comprando es porque te gusta la marca o lo estás comprando porque estás abasteciendo una carencia tuya o sea eso es lo importante como una persona que está así es como que lo ves vestido de marca de arriba abajo que tiene 15 mil dólares puesto encima está todo el tiempo inclusive llegan a a endeudarse a sobreendeudarse por comprar cosas caras solamente para aparentar que creo que esa parte es una parte súper peligrosa correcto porque tal vez no te das cuenta y sigues en ese ciclo y cada vez más y más porque una vez que aparentas aquí es raro que dejes de aparentar acá entonces se vuelve si ya tengo la cabeza ya no me van a ver con la Sara y esa es la película que nos metemos en la cabeza y es todo psicológico o sea dice que no, no, no pues si ya tengo los zapatos ya tengo que ir de aquí para arriba o sea ojo yo no tengo nada contra comprar nada caro todos nos gusta darnos nuestros lujos aquí el tema es dimensionar si tienes las finanzas personales correctas para darte esos lujos y también el motivo la intención por la cual lo estás comprando porque yo compro el zapato porque me gustó no porque yo quiero ir a venir a enseñártelo a ti o ¿me entiendes? es entender un poquito la razón psicológica por la que lo estoy haciendo ese es el tercero a esa persona yo le tendría que recomendar que uno que visualicemos mucho la estructura financiera que tiene ¿ok? porque no están de vuelta no está nada mal comprarte las cosas pero entender que si lo estás comprando ¿por qué lo estás comprando? y si tienes la estructura de finanzas personales correcta para comprar claro y los últimos pero no menos importantes que yo tengo parte de eso y parte de otro que también soy completamente transparente es la persona vigilante ok esa es la persona que tiene todo estructurado ¿sabes? la persona que dice no, yo hoy me gasté 13.50 entonces mañana voy a tener que ¿me entiendes? toda la estructura presupuesto gasto llevar todo en orden tratar de tratar de controlar lo más que se pueda su vida financiera decir no, me toca asumir este riesgo no sé qué que en parte se ve correcto claro pero tiene un lado muy malo que es que esa persona nunca aprovecha o nunca quiere disfrutar el dinero tampoco o sea es una persona que tiene es una persona que tiende a ser muy dura ¿sabes? el que llamamos el que era no, yo esta camisa la uso hasta que se rompa o sea ese tipo de personas que a veces inclusive son tan duras que hasta por ahorrarse dinero se terminan gastando más cosas o sea eso ha pasado no voy a comprar este que es más baratito y al final se rompe no funcionó lo que sea pero esa persona inclusive tiende a ser hasta hasta workaholic trata no disfruta ¿sabes? los momentos de esparcimiento es muy métrica etcétera y esa persona obviamente lo que recomendaría es que tiene que cogerla más suave o sea no todo no todo en la vida está en tratar de acumular ni tener todo planeado hay cosas en la vida que uno no puede controlar y a partir de ahí también son las finanzas o sea uno no puede amarrarse a un a un paso ya que tú pretendes que esté determinado porque siempre van a surgir cosas que están fuera de nuestro control claro y siento que tal vez a esa persona cuando se le presenta una oportunidad que tal vez siente esas ganas de hacerlo pero le entra ese tipo angelito y el diablito no porque no está en el presupuesto entonces te privas tal vez de muchas cosas que si bien es cierto sí no estamos hablando de hacer gastos a lo loco ni nada pero tal vez de vez en cuando darte esa sorpresa ese gusto ese entonces creo que y ahora que pasaste por esas cuatro personalidades obviamente veo que son casillas grandes o sea son cajas grandes correcto me he identificado creo que y me gustó lo que dijiste que no necesariamente eres una y que por momentos has podido tal vez ser todos correcto porque sería mentira si te digo que no me he identificado con los cuatro en algún momento o en tipos de comportamiento que he tenido con el dinero así mismo es que he querido comprar algo para aparentar por supuesto que he tratado de llevar mi finanza siguiendo a alguien que conocí que es una persona profesional en finanza y que te dice estructura y haz tu budgeting y tatatatatata y después viene una salida y decir que no voy a ir porque ya se me salió el presupuesto entonces comienzas y creo que a medida que vas cambiando vas a experimentar o puedes caer en cualquiera de estas casillas o tal vez hay personas que están escuchando o viéndonos que dicen no yo no he experimentado esto pero me siento muy fuertemente vinculado a una de ellas correcto sí puede ser cualquiera de las cosas dependiendo de muchas cosas patrones en tu vida digo aquí al final todo depende también de la crianza que nos dieron de lo que vivimos cuando estábamos jóvenes al final los primeros 10 años de tu vida marcan tu subconsciente ojo y no porque marcan nuestro subconsciente somos víctimas de eso o sea que eso es importante claro a mi hija a mi hija me pegó y bueno pues yo soy así ya cuando tú tienes conciencia y sabes que eso te afectó ya es responsabilidad tuya nosotros somos una roca estática o sea tenemos la capacidad de moldearnos y tanto trabajar en nuestras creencias limitantes o sea o ese inconsciente que nos hizo ese modelo del mundo inicial o sea que siempre hay esa capacidad de progresar ahora esa capacidad de progresar que acabo de mencionar viene muy ligada a la educación a conocer más a abrirte experiencias nuevas a escuchar cosas nuevas y ahí sí creo y tal vez coincidirás o no me gustaría escuchar tu punto de vista que es donde viene entonces la carencia de recursos para escuchar o para conocer estos temas porque en la mayoría de las casas me atrevería a decir no se habla del dinero ni se investiga el dinero ni se trata de cambiar los patrones que hay o como tú dices o esa psicología que tienes vinculada al dinero obviamente al ser la moneda de intercambio con el que vivimos el día a día es parte de nuestro ADN o sea el que diga que no vive abajo de una roca entonces en las escuelas definitivamente hay mucha carencia del tema yo pasé 14 años en la escuela y nunca me hablaron de dinero más allá que contabilidad activos y pasivos pero eso es una que no sirve para el nato exacto eso es algo muy no sirve para el día a día para tu relación con él eso es algo muy abstracto en cuanto a este tema que estamos hablando eso no es hablarte muy teórico eso no es hablarte de finanzas y cómo puedes hacer y en la universidad pensaría que está muy limitado a la carrera que elegiste y así hay gente que estudia finanzas y no sabe manejar sus finanzas personales muy cierto muy cierto entonces en estos espacios que son los espacios de crianza la casa académicos escuela universidad maestría posgrado lo que tú quieras no hay estos espacios no hay esta necesidad o estas ganas de inculcar o de hablar de ese tema entonces cuáles son las opciones de las personas o sea dónde están esos espacios crees que ha mejorado en los últimos años sobre la posibilidad de aprender estos temas cómo ves ese panorama hoy día para los jóvenes que al final bueno no mentira iba a decir que los adultos no pero creo que los adultos también 50, 60, 40 años y tal vez también te pueden tener una muy mala reacción con el dinero pero me gusta pensar mucho en los jóvenes que son contemporáneos con nosotros y que tal vez es una gran mayoría de las personas que escuchan y ven esto dónde están esos espacios crees que ha mejorado la cantidad de lugares donde se pueden aprender de esos temas mira comenzando estoy completamente de acuerdo contigo y eso es parte inclusive de una presentación que yo hice hace un par de meses nadie nunca nos enseña del dinero y nunca nadie habla del dinero siempre es como un tabú es como esta cosa que nadie puede hablar no, no, no y eso viene mucho de cómo el dinero era percibido antes era como que no, nadie puede saber cuánto tú ganas nadie puede saber cuánto te gastas entonces es como que como que es ese secreto a voces que sabemos que interfiere en todas las vidas pero nadie habla de eso o sea me parece que como que wow como así sabemos que afecta todos los ambientes de tu vida en todos los sectores cómo vives cómo comes cómo te relacionas a dónde sales y nadie toca el tema de cómo se debe de administrar es como que en serio como así o sea yo te puedo decir inclusive que las razones las principales razones de divorcio primero puede ser la infidelidad y la segunda razón es dinero 100% las peleas familiares o sea estoy seguro que una de las principales razones es por dinero o sea los divorcios las peleas familiares las peleas entre hijos mamás etcétera cuál el dinero forma parte integral de nuestro día a día en todos los aspectos y nunca nadie nos enseña sobre eso y nunca nadie habla del tema tampoco ahí voy a hacer un pequeño paréntesis por lo que dices de que creo que en las parejas inclusive cuando estás comenzando o sea en los noviazgos y obviamente un noviazgo eventualmente si todo marcha bien uno quisiera evolucionar a después unirse después comprometerse y casarse etcétera y creo que se pasa mucho por alto o sea todo es diversión todo es risa todo es paseamos todo es aquí y creo que hay demasiadas demasiadas relaciones podemos hacer un podcast entero de finanzas en pareja y creo que es sumamente importante porque esas cosas al inicio cuando tal vez no hay una n cantidad de compromisos tan tangibles como que venga el hijo el colegio la casa la primera vivienda y todo esto es un poco más light dependiendo de cómo tú estés como cuánto gane uno cuánto gane el otro ahí uno se lo puede sortear pero como tú dices que pasa cuando tienes cuatro o cinco años y nunca hablaste imagínate esa situación que tú estás con tu pareja llega a consolidarse como una pareja que tiene un futuro tú nunca supiste nada de sus finanzas se casan y resulta que tu pareja está súper endeudada sí es verdad tú me vas a decir que eso no va a afectar tu día a día cien por ciento por supuesto que sí cien por ciento por supuesto que sí o sea como tú al final o resulta que es que puede ser que esté endeudada o resulta que al final es súper desordenada con su finanza o sea desordenada con su finanza o sea imagínate ese nivel como cuando tú llegas aquí tú dices eso va a afectar a mi día a día todos los días de mi vida entonces yo creo que entrar en noción de las finanzas en pareja y yo creo que yo puse un post en estos días como que si no tienes metas financieras juntos no son una pareja sino es tu método de financiamiento y lo puse así súper fuerte lo puse así súper fuerte a propósito para que entiendan independientemente sean hombres o mujeres la finanza forma parte de la relación y si yo no sé cuáles son las capacidades de mi pareja y puedo entender que a partir de esas capacidades financieras poder decirle pedir oye vamos a tal lado a tal cosa y solamente estoy exigiendo no estás haciendo pareja estás simplemente agarrando a tu pareja de banco lo importante cuando estás ahí y yo me estoy adelantando porque voy a hacer yo voy a hacer un programa que se llama Finanzas en Pareja pero lo importante sobre eso es hablarlo o sea que llegue a sería tonto pretender que las dos personas de la pareja ganen lo mismo puedan aportar lo mismo eso es tontísimo pero lo que sí debe de suceder es que sí debe haber una conversación en algún momento en el cual las dos personas en la pareja puedan entender cuáles son las condiciones de cada una y a partir de ahí generar esas metas en conjunto o sea cuando estás hablando de finanzas personales en pareja lo que se dialogue lo que se acuerde entre las dos personas es lo que vale entonces cuando me preguntan de que sí Juan Carlos pero entonces ¿quién paga la cena? si los hombres o las mujeres lo que se acuerde ¿me entiendes? claro en ocasiones serán las mujeres en ocasiones hay parejas donde los hombres ganan mucho menos que las mujeres y viceversa y sabes que yo con ese tema puntual que acabas de mencionar creo que también a nosotros los hombres y he conocido casos que eso nos puede chocar muchísimo por supuesto pero eso ya es un tema de ego totalmente pero eso está vinculado a esa relación con el dinero que también son pensamientos inconscientes de yo soy el hombre entonces yo soy yo tengo que proveer exactamente o sea es que hay tantos hay tantos temas vinculados al dinero obviamente como es parte central de la vida de todo individuo y hay tantas ramas de las que se puede hablar esta que mencionaste en específico de pareja me parece súper 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 importante de hecho una buena pareja de casados amigos míos de toda la vida nos comentaban que cuando fueron a hacer su curso de prematrimonial los pusieron a hablar del tema claro y entonces ellos dijeron como que bueno nosotros ya habíamos tocado el tema son una pareja que de una forma u otra habían conversado el tema y demás imagínate y así van a casar sí o sea pero ya habían hablado del tema o sea sí lo habían conversado pero ellos dijeron como que me parece muy brutal que si tú has llegado a esas instancias sin haberlo tocado alguien por lo menos te pone y te siente vamos a sentarnos aquí háblenlo qué está pasando qué quieren qué quieren para sus hijos sus metas sus aspiraciones o sea al final como haces vida en pareja la meta que tú te vayas a poner la tienes que conseguir con dinero sí así sea una cosa de salud necesitas qué sé yo suplementos gimnasio tiempo lo que sea que vayas a proponerte necesitas dinero entonces si no sabes dónde estás parado mucho menos vas a saber hacia dónde vas a ir claro y a pesar de que puede sonar como tedioso o un poco awkward tal vez la palabra porque porque pienso que hoy día los jóvenes en las relaciones tal vez uno está por otro tema y no quiere introducirlo y al final no sé tienes un año dos años y no sabes si sí o si no pero creo que no sé pienso que puede ser difícil introducir la conversación esa conversación incómoda que tienes que tener que hay que tener y la gente la posterga y la alarga y la alarga y la alarga pero como dices hay que tenerla sí porque si no señores se puede convertir en un problema después entre más tiempo la alargues entre más tiempo no sepas y digo puede ser que te encuentres que tu pareja sea un problema con respecto al dinero pero que tú sepas y que ya sepas y la puedas encaminar a ayudarlo o ayudarla ya es otra cosa ¿me entiendes? pero no saber que tienes un problema o evitar que tengas el problema y el problema está ahí solamente lo va a hacer acrecentarse claro y me gusta me gusta lo que dices de que no es determinante o sea para eso se habla por supuesto la otra persona puede poner su parte puede aprender tú le educas se educan mutuamente se apoyan no sé hacen juntos alguna estructura de budgeting donde tú tienes esto tú puedes aportar esto vamos a cuidarnos así y si pienso que yo hice unos videos perdón que te interrumpa yo hice unos videos que se llamaban infidelidades financieras súper bueno fue marofataste virales porque justamente hablaban de eso venimos de una cultura en donde la mujer no le dice al hombre cuánto gana porque porque se tiene que percibir y esto indistintamente del sexo a veces a veces sucede al revés también que el hombre no le dice a la mujer cuánto gana porque pues se tiene que percibir que él no tiene para que la mujer le dé o la mujer compra cosas escondidas y no le dice al hombre que la compra o peor el hombre se endeuda y no le dice a la mujer y el préstamo es para pagar otra cosa que la mujer no sabe señores esos son bases que afectan las finanzas de tu pareja y no solamente las afectan sino que también están basadas en una mentira claro entonces dimensionar lo que hacemos financieramente tiene que ir de la mano con que ya no son una sola persona sino que están en un núcleo en concepto de pareja claro y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo en ese momento y parece como algo utópico pero si tú tomas una decisión financiera ya no eres solo tú ya tienes que consensuarla exacto ¿me entiendes? porque estamos hablando de que tu capacidad de pago no está siendo solamente adquirida por ti sino que también va a afectar a terceros entonces va un poquito por ahí así aprovechando que estás tocando este tema de cuando uno arma un equipo y de esa capacidad de pago que acabas de mencionar ese término me gustaría conversar un poquito ya yendo como a áreas aplicables de la finanza ¿verdad? por ejemplo en eso que tú dices uno se une te vuelves un equipo tienes una pareja se vuelve un equipo y juntos van a construir un proyecto de vida obviamente en ese proyecto de vida dependiendo la pareja y sus sus ganas de hacer X o Y pueden ser hijos pueden ser viajar el mundo lo que sea ¿no? que sea ¿cuáles son esos primeros pasos que tú que tú dirías que son buenos para alinearse para cumplir X o Y meta digamos somos una pareja de jóvenes y decimos de aquí a dos años queremos hacer no sé juntos para nuestro segundo aniversario un viaje por Europa de mes y medio o sea casos de la vida hay alguien que será eso hay alguien que será queremos compartir juntos un estudio universitario claro algunos serán quiero compartir los estudios universitarios otros queremos buscar nuestra primera vivienda pero independiente de la meta que esté hacia el futuro ¿cuáles son buenos pasos para comenzar a organizarse para llegar a una meta financiera? mira el primer paso para saber es saber dónde estás financieramente ok o sea para atrás en vez de para adelante exacto porque es que si yo no sé dónde yo estoy parado yo no voy a saber cómo voy a a X lugar ok el primer paso primero hablamos de mentalidad financiera que es algo que tenemos que trabajar y eso es constante ¿no? cuando porque es que no es que mañana digo es que ya no soy esto soy otra cosa un trabajo donde tú tienes que caer en cuenta y a partir de ahí que eso conlleva un cambio de conducta porque de nada se ayuda que te diste cuenta y sigues haciendo lo mismo una cosa es tomar conciencia y la otra es aplicar sobre esa toma de conciencia correcto entonces a partir de ahí entonces entender dónde estoy parado financieramente ok entonces yo eso es un ejercicio que yo me sentaría con mi pareja y dijera bueno ¿qué tenemos? ¿cómo estamos? y hacia dónde y eso es literalmente pluma hoja y así números correcto eso es decir bueno Juan David ¿cuánto ganas? ok ¿cuánto te descuenta el impuesto? ¿cuánto tenemos? perfecto ¿cuánto te gastas al mes? ¿cuánto es tu presupuesto? a partir de ahí de terminar la meta ok ok porque parece cosa como a veces utópica porque digo si yo mañana me pongo de meta y es que bueno en un año quiero tener un millón de dólares bueno Juan Carlos ¿cómo vas a tener un millón de dólares? ¿me entiendes? y yo con mi salario de ahorita no llego entonces la idea es poder trazarte metas que sean alcanzables para no obviamente desmotivarte desproporcionarte pero entendiendo tu capacidad exigiéndote y viendo a partir de ahí cómo puedes hacer para ir mejorando o sea para no estancarte también porque esa es otra si tú dices que bueno Juan David yo el otro año quiero comprarme un carro quizás para mí mis posibilidades comprarme un carro es algo sencillo que ya lo tenía planeado y que con mi salario me da no me estoy exigiendo nada ¿me entiendes? estoy diciendo normal bueno hice mi meta la cumplí pero ya no hice más nada pero yo quizás los invito que cuando nos tracemos las metas seamos un poquito ¿sabes? alentadores a ponerte cosas que quizás sean retos de verdad en nuestras respectivas proporciones y que a partir de ahí los invite a que nos invite a hacer cosas que no hacemos normalmente para lograr eso no sé si me sí sí 100% hay una forma de escribirlo hay algo que se llama el Goldilocks Zone no sé si lo has escuchado es esta campana así y quieres estar aquí justo en la mitad muy acá se vuelve tan fácil que pierdes el interés correcto muy hacia la derecha en la parte de acá abajo de la curva es tan difícil que que tampoco lo harás y te desmotivas que también te desmotivas entonces ahí en la mitad pero algo que sea desafiante interesante que te motive me gustó lo que dijiste que te haga hacer cosas diferentes a lo que vienes haciendo porque si hoy día tú estás aquí sentado usamos el caso de la pareja que quiere viajar por un mes un trip de backpackers juntos de novios jóvenes si no lo has hecho a la fecha y no tienes los recursos para hacerlo a la fecha es porque seguramente has venido haciendo las cosas de una manera has estado aquí no has ahorrado no has estado pendiente de cómo son realmente los pasos para hacerlo entonces bueno me pongo el plan 6, un año 18 meses lo que sea qué cosas adicionales puedo hacer para asegurarme de verdad llegar correcto porque él siempre está pues todo el tema de la victimología y demás y decir bueno el primer año no tengo plata para irme de viaje quiero irme de viaje esa es mi meta y el primer año no llegaste porque no tienes plata y el segundo año no llegaste porque no tienes plata al tercer año tampoco llegaste o sea no estás haciendo una diferente parte de viaje claro ya el segundo año ya no es que tienes plata es que ya tú no estás haciendo nada claro ¿me entiendes? claro y digo esto en un contexto de mucho respeto para todas las personas pero la idea es incentivar a que nosotros seamos responsables de nuestras finanzas personales claro los factores exógenos claro que nos afectan la economía nos afecta ahora todo el mundo está cogido con la gasolina y bueno nos afecta qué podemos hacer qué sé yo la inflación la pandemia las cosas exógenas nos van a afectar es verdad pero no puedo ser víctima de las cosas exógenas o sea yo tengo que ser responsable de mis finanzas personales eso me gusta mucho porque yo soy fiel creyente de no vivir en una mentalidad de víctima o sea que puedo hacer una lista de 15 cosas que me han afectado sí por supuesto te las valido son ciertas pero desde esa perspectiva de esa forma de ver el mundo no hay no vas a resolver nada porque simplemente te van a afectar y te vas a ser víctima y te quedaste ahí y para ti en tu subconsciente la culpa de que tú estés así es porque el gobierno es externa y como la culpa de tu estatus es externa entonces tú ya no haces nada por corregirte te quita poder de hecho cuando tú cuando tú pones esa causa o el lugar donde tú estás se lo das a algo externo te estás quitando poder a ti también y señores va a sonar va a sonar va a sonar utópico pero hay mucha gente que en la pandemia se hizo millonario sí hay mucha gente que en países con niveles de pv irrisorios están haciendo dinero hay gente que qué sé yo ahorita con la gasolina está alta siguen los negocios haciendo plata o sea hay gente que salieron de ellas desde la pandemia por el trabajo y fueron fueron emprendedores hicieron algo que ahora le está dando más plata que lo que ganaba casos hay un montón a lo que yo me refiero es cuando yo me hago responsable de mis finanzas personales a partir de ahí tengo la capacidad mental para actuar con respecto a mi estatus porque ya yo oye me está yendo mal y si es mi culpa de que me está yendo mal créeme que yo voy a ver cómo hago para que no me vaya bien pero si me está yendo mal y la culpa es del gobierno me voy a quedar mal porque la culpa es del gobierno estoy poniendo un ejemplo del gobierno puede ser cualquier otra cosa sí sí pero está muy claro plasmado de que cuando cuando la razón es porque X allá afuera entonces es muy fácil quedarse en ese loop eso va también parte de la mentalidad hay mucha gente que vivió toda su vida culpando a terceros de su estado financiero es que mi papá nunca me enseñó cómo manejar mis finanzas y se fueron tienen 50 años y todavía la culpa es del papá que ojo que ojo como dije te lo valido es verdad puede ser no te educaron check está bien check como al 80% de la población pero ahora a qué vamos a qué vamos claro entonces ya digo el primer año es culpa del papá el segundo año ya es culpa tuya claro claro sí esa forma de verla es muy es muy real o sea es una forma muy y también muy proactiva de verla o sea de tomar también las riendas las riendas de estos temas que muchas veces son nuevamente incómodos de tocar no nos enseñaron es cierto en muchos de los lugares académicos no nos enseñan es cierto pero hoy día hay tanto acceso a información espacios públicos gratuitos como este recursos en youtube están todos o sea yo estoy seguro que tú como como una persona obviamente muy letrada y educada en el área financiera si alguien te te viene y te dijera Juanca si yo quiero aprender de finanzas en 30 días o sea quiero mejorar mi juego en finanzas en 30 días lo puedo hacer a través de youtube por supuesto o sea todos los recursos lo puedo hacer a través de blogs porque me gusta leer más por supuesto todos los recursos tú tienes esto y te puedes ir educando entonces también también hay esa parte me gusta como lo planteas de tomar conciencia pero aplicar sobre esa conciencia de a dónde estoy si hay gente que sabe que está mal y nunca hace nada para resolverlo entonces ya di quién es la culpa pues 100% viene por ahí entonces otro tema otro tema que quería tocar tengo un par de preguntas que comenté en uno de los grupos donde se comparte con las personas de la comunidad de que iba a estar conversando contigo y entonces siempre hay como preguntas muy específicas entonces te lo voy a tomar como un tipo de rapid Q&A ¿verdad? vale de preguntas específicas que giran en torno a las finanzas ¿verdad? va un par un par que dejaron ahí que las voy a extraer algunas que obviamente sé que se le puede sacar un buen un buen contenido un buen contexto para que la gente lo vea desde tu punto de vista cuando tú eres una persona que entra a la vida bancaria o sea ya tienes banco tienes cuentas tienes etc el crédito para una persona es bueno o es malo el crédito no tiene una connotación positiva ni negativa eso es algo que le damos nosotros la connotación positiva y negativa se le da el hecho de que para qué yo uso la plata eso es lo que le determina si lo está haciendo el uso de la misma correcto si usted se está endeudando porque usted está sacando una tarjeta de crédito porque usted quiere irse de vacaciones para Miami y usted no trabaja y no hace nada o quiere comprar hacer nuevo playstation 7 o sea que no tengo nada contra los playstation ni contra los viajes de Miami pero es que hacer lo correcto desde una perspectiva de finanzas personales correcta y no por una deuda y usted está pagando el 24% de interés anual por ISEP a Miami eso es una deuda mala ok ok pero si usted se está apalancando que es todo lo contrario es decir usar deuda para producir apalancando la palabra correcto es decir bueno Juan David tiene que ir a trabajar y él necesita un carro para ir a trabajar porque si no cómo va a ir para ganar su plata porque él vive aquí y tiene que ir a trabajar a 20 minutos lejos entonces tú bueno señor o sea que su prestamo de auto porque su prestamo es lo que lo va a llevar el auto es lo que le va a llevar a su trabajo que le va a hacer producir eso vendría siendo una deuda positiva ok pero la connotación de deuda buena o deuda mala no lo da el hecho de qué tipo de deuda es la que usted esté agarrando sino cómo usted la usa claro ahora en algunas ocasiones dicen que bueno es que estamos en un mundo tan vivo en el crédito o sea ahora puedes comprar todo a crédito todo lo puedes comprar a crédito y eso está eso está bien porque nos da mucho acceso a muchas cosas que no pudiéramos tener de otra manera pero está mal desde otra perspectiva porque muchas personas no tenemos la cultura de finanzas personales y pensando que lo podemos comprar a crédito la gente piensa que es gratis claro entonces o que lo puedo adquirir más fácil y que no estoy pagando lo que vale el costo de dinero en el tiempo tal cual señores si usted compra este celular a 24 meses no le cuesta lo mismo que si usted lo compra no te cuesta 100 dólares te cuesta 140 por supuesto ok y entender eso es una perspectiva diferente y también podemos hablar de cómo es la gestión de compra porque la gente piensa que bueno que este celular está al 20% de descuento la gente piensa si me ahorré el 20 no señor usted se gastó el 80 se gastaste el 80 muy buena forma entonces si no necesito el celular puedo entender si quizás estoy comprándolo bien o comprándolo mal claro que la gente si hay algo que le gusta comprar a la gente lo que está en descuento por supuesto yo estoy pasando por ahí yo estoy en el mall que bajé un momentito que uy 50% de descuento y no tenía ni intención cuando llegué al mall no tenía ni intención de comprar unos zapatos ni una camisa ni un maletín ni nada y llegaste porque te descuento lo compraste exacto y en tu mente tú te fuiste de que la boté porque me ahorré 30 no tú no tenías planeado comprarte una camisa ahora tú te gastaste el 70% va por ahí claro ok me gusta entonces el crédito dependiendo te estás apalancando y cuál es la razón para la cual estás entrando en ese estoy endeudando o me estoy apalancando entender para qué o sea una vez voy a hacer aquí una persona me llamó es que Juan Carlos yo la verdad estoy sacando una tarjeta de crédito porque yo quiero el nuevo Playstation 5 y yo entre mí yo dije wow digo era un pelado joven pero yo dije y una pregunta o sea yo le respondí esa pregunta con una pregunta y eso para qué te va a servir es que yo necesito jugarlo etcétera etcétera al final él no se lo compró pero a lo que voy es claro tenemos tanto acceso a este tipo de crédito que lo compramos a no sé cuántos meses a plazo con intereses y al final no entendemos que eso es una deuda en vez de un apalancamiento tú sabes que me parece no sé si la palabra es peligrosa yo creo que se podría considerar hasta peligroso que la gran mayoría me atrevería a decir que la gran mayoría sino muchas personas que usan este tipo de instrumentos crediticios están cero enterados de los de las condiciones ¿cuánto es tu fecha de corte? ¿cuál es el porcentaje? ¿cuánto es la tasa de anualidad de esa tarjeta? no saben ellos nada más quieren el petition o sea ellos están felices con que llegaron una vez también me encontré una persona que financió un plasma y cuando yo le saqué la plasma costaba como mil dólares y al final terminó pagando como dos mil ochocientos dólares o sea tres veces ¿me entiendes? entonces y él estaba feliz con su plasma nuevo y seguramente él no tenía conocimiento hasta que tú le dijiste de que eso le estaba costando por supuesto entonces digo no tiene nada de malo adquirir electrodomésticos a plazo pero aquí el tema es que puedas entender o sea si yo de verdad necesito el plasma puedo ahorrar para comprar mi plasma en vez de comprarlo a plazo o sea la gente lo hace al revés en vez de ¿sabes qué? yo quiero comprarme un plasma voy a hacer un plan de seis meses y guardo los cien dólares por quincena para que yo a lo de los seis meses yo compro cash y te ahorraste el costo del dinero del financiamiento a treinta y seis meses o en vez de tener que ir pues a pedir lo prestado y obviamente generar un montón de plata en interés o sea es un poquito la mentalidad de la inmediatez que estamos acostumbrados que lo quiero lo quiero ya exacto y además el análisis de que no percibimos que el dinero tiene un costo en el tiempo o sea la gente piensa que cien dólares hoy es lo mismo que cien dólares en diez años ¿no señor? entonces el dinero tiene un costo un costo en el tiempo y a partir de que tengamos eso nuestra mentalidad ya vamos a decir oye voy a aguantar los pagos vamos a ver si me puedo tener más días etcétera pero se paga y hay que tenerle el ojo muy pendiente a realmente cuáles son las condiciones ante las cuales tú estás adquiriendo ese crédito que creo que lo pasan muy por alto y ahí te quería adicionar algo tú me preguntaste que bueno para una persona nueva una persona que está saliendo a la persona al mundo laboral o que está recién teniendo una pareja y quiere quiere determinar o sea la primera deuda que deben de adquirir es la deuda que necesiten primero ok o sea eso es eso es importante porque mucha gente me pregunta Juan Carlos acabo de salir claro y los bancos les van a llover de una vez les van a llover y les van a ofrecer la vida entera y está bien ese es su negocio el negocio de los bancos es presta plata el interés de nosotros es que seamos financieramente responsables para no adquirir una deuda que no necesitemos o que esté sobretasada o que estemos utilizándolo para algo que no en verdad amerite pero la primera deuda que deben de agarrar es la deuda que necesiten primero ok muchas preguntas en redes me dicen Juanca pero que compro primero que si el carro que si la casa que si la inversión no o sea todos venimos desde una perspectiva financiera diferente desde ámbitos diferentes el crédito que tengamos que agarrar primero es el crédito que primero necesitemos hay gente que quizás se puede dar el lujo porque bueno tiene una casa y no necesita mudarse pero hay gente que necesita mudarse antes o hay gente que necesita moverse antes etcétera o hay gente que necesita tener la capacidad de poder pagar cosas por internet tener tarjetas etcétera el crédito que tú necesitas primero el que debes adquirir primero es el que necesites primero el que necesites primero me quedo con eso me quedo con eso de que dices de que en resumen en cuanto a los instrumentos de que te dan acceso al crédito es que no es ni malo ni bueno como la gente lo suele tildar de que y pensaría que en la mayoría de los casos la gente lo tilda de negativo porque es lo que uno escucha no te endeudes cuidado con el crédito y tal las grandes empresas todas están endeudadas exactamente pero porque se apalancan usan la plata de los bancos para hacer más plata es lo que iba a mencionar Robert T. Kiyosaki que es evangelista total del tema de tener buena deuda correcto buena deuda yo no voy a poner en juego mi dinero tengo un plan estructurado un plan de negocio confío en mis habilidades sé que voy a no voy a ir de la A a la B voy a ir de la A hasta la Z o sea voy a cumplir para lo cual me estoy tratando o lo cual me estoy trazando en este plan banco préstame acá para no quemar mi dinero y voy hacia adelante ¿no? entonces buena deuda si uno va a adquirir buscar adquirir una buena deuda entonces eso eso por eso por ese lado por el otro lado otra 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 de las preguntas que que surgió por ahí era el tema de los préstamos cuando tú sacas un préstamo sé que hay muchas personas que meten en sus préstamos personales muchas otras cosas como por ejemplo un carro o algún otro tipo de cosa que tal vez no es lo más adecuado en meter un préstamo personal porque sé que tienen diferentes tasas y demás entonces esa relación entre por ejemplo una buena una buena deuda como tú lo dices es un auto si tú tienes que ir a trabajar esa relación entre lo que te conviene un préstamo personal o un préstamo de auto o un préstamo para vivienda etcétera mira los préstamos personales se idearon en su momento para consolidar deudas o sea llevar deudas cuando ya tu nivel de capacidad de pago está topado es decir Juan David tiene gana mil dólares al mes y debe 700 dólares en deudas ya tú estás ahorcado 70% de capacidad de pago estás ahorcado entonces los bancos idearon los préstamos personales para dar plata sin garantía sin garantía los préstamos personales no tienen garantía eso es nada más tú vienes y firmas y puede ser si tú mañana te vas para Colombia al banco no le pagaste pero ese riesgo tiene un costo que es que los préstamos personales normalmente tienen tasas altas ok en tasas que tienen 8, 9, 10% yo he visto préstamos personales hasta el 14% wow y una pregunta que me parece interesante para aclarar para tal vez alguien que acaba de escuchar esto que mencionaste es ese riesgo que está asumiendo al banco a prestarte bajo un préstamo personal sin garantía del otro lado cuál es tal vez ese elemento de sabes en donde te pueden torcer el brazo que es tus créditos o sea tu sí por supuesto que la PC o sea la PC te pueden demandar tú estás afianzando todo a nivel personal todo lo que tengas a nivel personal pueden ver el caso paguen sus créditos esto no es una idea pero el tema aquí es que obviamente es un riesgo que se toma porque no hay garantía tangible a lo que me refiero o sea no hay una casa no hay un carro que el banco para agarrar y quitarte claro es a la persona natural correcto es a la persona natural y siempre hay firmas descuentos bueno hay un montón de mecanismos que no van a entrar en ese detalle pero a lo que voy con esto es que si yo te tuviera que yo te tuviera que decir en verdad ninguno de los de cómo se vende el préstamo personal a mi parecer a excepción de la que te acabo de decir que es consolidar deudas ajá yo no necesitaría no debo utilizar el préstamo personal para nada de eso ok o sea préstamo personal para remodelar mi casa no aplica préstamo personal para irte de viaje préstamo personal no sé ni qué más cuál es el marketing que usan para comprar un carro de segunda no los sueños los sueños la remodelada de la casa la remodelada de la casa el préstamo personal el viaje los estudios la educación de tus hijos ajá ajá imagínate que tú estás que te he prestado para pagar la escuela de tus hijos ajá o sea se da se da porque obviamente hay situaciones pero no es lo ideal ok no es lo ideal ok entonces si tú me tendrías que preguntar a mí para qué yo pediría un préstamo personal solamente sería para consolidar deudas porque en A o B motivo ya me excedí y tengo que ver cómo bajo y cómo lo reubico entonces al final ese instrumento del préstamo personal lo usarías solamente para consolidar deudas sí mira yo creo que si tú remodelas tu casa yo creo que tú armando un plan de ahorros puedes remodelar tu casa si tú te quieres ir de viaje hay n cantidad de métodos que puedes hacer hay agencias de viajes que te dan plazos hay temas tú puedes ahorrar mensualmente hay cuentas de navidad tú puedes ahorrar tus fondos para irte de viaje tú cualquier tema la educación de tus hijos las mismas escuelas dan crédito a un año o sea hay algo ahí que si tú tuviste que apalancarte para pagar alguna de esas cosas hay algo en tus finanzas personales que lo estás haciendo que no estuvieron bien estructuradas y al final también creo que la magia de las finanzas personales es el poder que tienen en el tiempo o sea yo tengo no sé digamos tengo 25 años y desde ahora me trato de proyectar que yo quisiera tener hijos ¿verdad? correcto y obviamente la vida es impredecible pero digamos yo quiero tener mis hijos a los 32 años ahí tengo un gap de 7 años que si yo trabajo en mis finanzas personales por 7 años estaré a mis 32 años en una posición mucho más estratégica para tal vez cubrir ciertos gastos que si de la noche a la mañana mañana tengo el hijo y bueno viene la escuela muchas parejas lo hacen cuando nace el hijo como que estructuran que ya saben que bueno a los 10 y a los 3 comienza la escuela a los 10 comienza etcétera ya saben más o menos y se planifican ahora quería hablarte sobre algo que comentaste porque yo hice un video justamente de eso de la gente que agarra préstamos personales para financiar carros eso es muy común y en teoría está bien si nosotros tomamos de perspectiva o lo comparamos con un préstamo de auto normal voy a poner un ejemplo tú tienes una capacidad de pago que puedes pagar mensualmente para comprar un carro 300 dólares mensuales ok ok y si tú vas y tú compras tu carro nuevo vas a poder quizás tener un carro que cuesta 18 mil dólares ok puedes pagar 300 carros porque te lo vas a financiar a 7 años ¿qué pasa cuando nos vamos a préstamos personales? los préstamos personales en ocasiones te dan más tiempo ok te puedes financiar hasta 10 años ok y las personas compran carros de mayor gama ok de mayor gama que te cuestan los mismos 18 mil dólares ok y los financian a una tasa más cara ok te voy a explicar qué significa esto tienes un carro más viejo que te costó exactamente lo mismo y está topando la misma capacidad de pago que tú tienes como si hubieras comprado un carro nuevo ok entonces ¿qué es lo correcto? que si yo voy a sacar un préstamo personal para financiar un carro de segunda que mi carro de segunda sea me salga más barato que mi capacidad de pago de comprar el carro nuevo no de que el carro ese lo que costó nuevo me es irrelevante cuánto costó el carro que voy a comprar nuevo yo no hice nada con esa plata esa plata es la depreciación que tuve lo que yo tengo que hacer es apalancarme menos yo o sea yo tengo que endeudarme menos yo no sé si me estoy explicando si yo voy a comprar la gente dice si bueno compra el VM de segunda porque es que los VM de segunda se deprecian rápido pero yo tengo capacidad para endeudarme 18 mil dólares y agarren el préstamo personal y racatán se compra la X1 que le costó los 18 mil dólares porque esta tiene ya 3 años y tiene una depreciación usted se endeudó lo mismo exactamente al contrario lo que hizo fue endeudarse más tiempo a una tasa más alta y sin garantía del carro que al final el carro se te daña y vas a tener que estar pagando el préstamo personal claro y estás tomando un carro que ya fue depreciado y que se va a seguir depreciando a un precio que pudiste agarrarro tu carro en primera que sí o sea yo no tengo nada con hacer esa estimulación aquí lo importante es que tú dimensiones si en serio estás haciendo un ahorro o estás haciéndolo de esa forma porque quieres comprarte un carro de más estatus ok que sí desde tu punto de vista como financiista sí lo ves mucho o sea ves que esos casos pasan muchísimo por supuesto todo el mundo quiere un carro y bien como se endeudan hay gente que ni pregunta la gente yo quiero ese bueno la única forma de financiarte es un préstamo personal firma y vamos qué locura y bueno Juanca llegando al final de nuestra entrevista te voy a cerrar con una pregunta que siempre hago para cerrar el episodio cada una de estas conversas y siempre me gusta que las respuestas vienen muy son muy distintas y creo que están muy vinculadas a claro a cada persona que se sienta aquí a compartir hoy Juanca con la experiencia que tiene con los años de aprendizaje con los golpes con los aciertos con los errores con las ganancias con todo lo que te ha hecho el Juanca hoy día si pudieras hipotéticamente ir al pasado algún momento de incertidumbre que hayas tenido un cambio de trabajo una oportunidad un riesgo que asumiste la carrera que elegiste momentos de incertidumbre en los que uno se duda dudas de uno mismo dudas de si tomaste o no la decisión correcta pero que de una forma u otra llegaste a donde estás hoy día entonces si pudieras ir hipotéticamente atrás con la experiencia que tienes hoy día y en alguno de esos momentos dejarle un consejo a ese Juanca que le dirías una pregunta profunda pero mira yo creo que te pudiera decir que yo le diría a ese Juanca de hace un par de años que todo va a estar bien o sea como que no nos preocupemos tanto por el desenlace de las cosas que las cosas se dan en la medida que tienen que darse y a veces preocuparnos mucho por por cómo debo de ser por cómo tiene por dónde tengo que estar por presionarme profesionalmente o quizás intentar estar en un momento o un lugar de mi vida que no tenía que estar nos dañamos un poco siento yo mentalmente entonces a partir de ahí yo diría todo va a estar bien cógelo con calma que el tiempo y la medida te va a llevar a un lugar donde tú te vas a sentir bien me gusta o sea que te des tiempo correcto te des tiempo con calma y que no nos auto presionemos creo que puede ser la reflexión me gusta me gusta bueno señores ahí lo tienen Juanca Julio hermano gracias nuevamente por aceptar la invitación gracias por compartir con la comunidad de Púa esto ha sido el episodio número 79 y como ya lo saben nos vemos el próximo jueves aquí en el mismo canal en el mismo espacio bless